Música Amigos de Cuerpos Perfectos, me he dado una vuelta por la feria Y me he encontrado, perdona, Verónica Gallego, la chica de las pechugas Claro que sí La chica de las pechugas La chica de las pechugas Cuéntanos, ¿qué es esto? No me dirás que ahora tú estás así a base de comerte en las adezas A ver, a base de hacer deporte y comer bien, sí, pero la verdad que me soluciona muchísimo a la hora de competir fuera Lo que yo me llevo es esto Muchas veces salimos fuera y no encontramos la comida que nos hace falta Se nos puede poner mala porque nos hace, bueno, pierde frío y demás O vas a un hotel y no echa lo que tú necesitas Y yo siempre, siempre me llevo las latas de pollo, de potro o las de huevo ¿Y cuánto tiempo pueden estar estas latas sin refrigerar y consumirlas? Esto, hasta el tiempo de caducidad creo que es más de un año Así que no necesitan nada, nada de frío Y creo que no llevan sal siquiera Nada, no llevan sal, además que son de carne de muy buena calidad Son de primera calidad y la verdad es que os lo recomiendo porque es que están riquísimas Además han sacado unos sabores nuevos Que es de curry y hay otro que es de barbacoa Y es que te chupan los dedos Sea con la que sea te chupan los dedos Os puedo garantizar que están buenísimas porque yo me las llevo para los campeonatos Porque soy un gandul y no me llevo ya las friambreras Me llevo las latas, que pesan un poco más, pero están deliciosas y sin sal Yo las consumo, las consumo Y ahora les voy a cargar unas cuantas de estas de curry y de salsa de barbacoa Porque si me las recomienda Me las recomienda mi amiga Verónica Gallego Porque a mi amiga Verónica Gallego ¿Quién te ha introducido en el culturismo? ¿Quién te dijo que el día de mañana vas a ser alguien Verónica? No sé quién me dijo hace poco Dije que es que Verónica no está con José María porque le dijo que nunca llegaría a nada Mentira Yo siempre te dije que tenías la ilusión En el primer momento tienes cuerpo para llegar muy alto Pues así está, profesional de body fitness y CBB, que no es poca cosa Y yo orgulloso de haberla ayudado en un principio Porque en el fondo me alegro muchísimo de que sea ya mediática, famosa, conocida Y que su ilusión se haya visto cumplida en cinco años En cinco años Sí, cinco, cinco años Empecé contigo en el 2010 Y de allí pues ya hemos ido para arriba Pues nada Usted se cumplió Pues ya veis que yo nunca aconsejo mal a los atletas Y sé ver quien tiene genética y capacidad de sacrificio Y ella la tenía Por lo tanto, dejémonos de hablar durías Porque Papi Fuerte lleva toda la vida en este sector Y sigue en el sector a muchos que les pese Aunque ya sé que a muchos no os pesa Porque me he hecho muchas fotos Y estoy muy contento Gracias por seguirnos Y una frase para la gente que nos sigue de parte de una campeona internacional Pues que no dé por vencido No, pensé que no hay un imposible Hay un difícil Pero el difícil no es imposible Así que luchad por vuestros sueños Porque la recompensa es fantástica Como siempre, una belleza Muchas gracias, reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!